Bienvenidos a una nueva video de reacción de Tyron Reacts Bienvenidos catadores del buen freestyle, bienvenidos catadores del buen rap Una vez más catadores del buen rap, aquí Tyron Reacts presente 2020 seguimos vivos papá, si seguimos vivos, seguimos con todo este 2020 Nos está arrasando, pero seguimos acá, hoy día vamos a reaccionar a este tipo Me declaro, no sé si fan número uno, pero me declaro un fan muy adicto a su música Y estamos hablando de un argentino, de vos papá, este argento que tiene tremendo flow Tiene altas letras en sus músicas, en sus líricas, me encantó la de canguro Me encantó la de pantano, me encantó melombino, no sé, hay muchísimas canciones De 10, un ejemplo de 10 que ha sacado, las 10 me gustan Es que el tipo es bueno, el tipo es bueno haciendo freestyle El tipo es bueno haciendo el rap, el tipo es bueno con sus letras El tipo es bueno en conciertos, que se puede hacer, el tipo sabe hacer todo bien creo Que puedo hacer, algunos nacieron con ese talento y lo saben explotar Así que nunca sabes si tú también puedes tener ese talento Esto es Tyron Reacts, papá, like, dislike, suscribirse No olviden suscribirse por favor gente Y por si quieren donar alguito ahí Ya saben, pueden ir directamente a mi Paypal y aunque sea un céntimo por favor Esto es, vos, mugre, video oficial, ojo, 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 ojo Ya estamos aquí y acabo de ver que este video, esta música es número 7 en tendencias Me está jodiendo, número 7 en tendencias, papá, o sea Más o menos vamos ahí sacando cuentas de que Woz es uno de los mejores raperos Que ha podido parir a Argentina O no sé si estoy hablando de más, no sé si estoy hablando como un fan niño rata Pero eso es lo que yo siento Y con lo que yo siento tengo que decirlo Vamos allá, Woz, mugre, wow Estamos emocionados, estamos emocionados, loco Vámonos Una característica de los videoclips de Woz Es que son muy, muy hardcore, muy, son muy bien producidas Van de la mano con lo que te canta, con lo que te plasma en la música Me he dado cuenta bastante Mira aquí ya aparece tirado, mugre, ojo, no sé a qué se refiere a con mugre Pero hasta ahora está siendo muy literal Cha-chan El gosito, papá Hay angustias que te dejan esquelético No se calman ni con tandas de analgésicos So let it go, que esta vez no es hipotético Y si no soltas la mierda vas a terminar colérico Y entiendo, estoy cansado Hay veces que el no presente es una cuestión que aturde Pasando del remordimiento de un hecho pasado al futuro Que es un pozo plagado de incertidumbre Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil Y aunque tanto no me alejo, elijo lo difícil Eso me conduce a ciertas parálisis Bardo afuera y bardo adentro, doble crisis Ya no hago análisis Estoy cortando los cartones de la bici Juego con lo poco estable de mi psiquis Pero todo va a estar bien, así que take it easy Mi alma se pone fea cuando el día amanece Y el sol pregunta a gritos, ¿hoy qué vas a hacer? Vuelvo a encontrar refugio donde tu oscurece Y mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver Esta es mi flash, así no más Y que más da si no le llega a todos Eso que les encanta es una trampa para bobos Analizan las palabras, en algún lugar los jodo No saben que no hay un qué, si antes no existe un cómo Vengo de acudir a Lego Y yo me inventé un lugar pa' aportarle magia al juego Hacé siempre lo mismo, Gil Te falta un huevo No hables de identidad cuando te encasillas por miedo Tío, al comienzo dije que sus videoclips eran muy hardcords Pero esto... Esto me está dando la razón Y todo en blanco y negro al comienzo, o sea... Le da un toque más hardcore Cuando te encasillas por miedo Perdido la muchedumbre Entre sueños que te aturden En la calma que se pudre Tú con esa incertidumbre El penance que se pudre Pelón, pelón, pelón Lo que es que se acostumbre El olvido entre la mugre Mugre Ese brillo que te cubre Y una capa que se pudre Miro para arriba y cae pánico Lluvia en mi cara tipo pálido Quiero ser mágico como ese conejo Que está corriendo detrás de tu reflejo No lo ves Me ha extrañado el gosito de raro Un ducle de estrés que nos atrapa Silencio es que aprieta la garganta Olores encriptadas cae la ampa A la verdad no puedo hacerle trampa Entre fuerte Así como un trago de aguardiente Y te hablo claro Que hasta con la foca entre los dientes En este tramo no me llevo la corriente Todo lo que agarramos Lo quemando de mi vientre Y habla de mí me suena raro No puedo dormir Cuando afuera llueve en mil palos El humo que nos venden Sale cada vez más caro Nadie se hace cargo Del ruido de esos disparos He perdido la muchedumbre Entre los sueños que te aturden En la calma que se pudre Tu con esa incertidumbre El penarte que se pudre No hay que te acostumbre El vivir entre la mugre Mugre de ese brillo que te cubre Y me escapa que se pudre Ya He perdido la muchedumbre Entre los sueños que te aturden En la calma que se pudre Tu con esa incertidumbre El penarte que se pudre No hay que que se acostumbre El vivir entre la mugre El vivir entre la mugre Tremenda letra La voz de vosito Se extrañaba demasiado Tremendo Gente Me sorprendió Me sorprendió Más bien lo visual Como dije una vez En un cipher anterior creo Me sorprendió visualmente Más que Más que la letra No sé si me habré concentrado Tanto en analizar la letra En lo que sí me he concentrado Así en lo visual Que al comienzo era Algo hardcore Algo como que él se tocaba Él se sentía algo dentro Algo incómodo Y luego Aparece el color El blanco y negro Luego el color Un cambio radical Y como que va contando una historia ¿No? En donde Deduzco yo Porque veo que hay un tipo Un monstruo Un jorobado No sé Un deformer Una persona Algo así No sé si lo habrán querido entender así Pero como si fuera abducido el tipo Porque se ve que una luz Y lo abduce Y está siendo abducido Y luego al final Al terminar la música Y la letra Él Pum Aparece de nuevo Y es como que Es como que aparece En el comienzo del videoclip ¿Entiendes? Y termina como si estuviera comenzando O sea el comienzo es el final De videoclip en sí No sé si me estoy dando entender Pero algo así Me medio Me medio como serie de Dark He hablado tonterías Pero medio como serie de Dark Pero de verdad Wow papá Que bueno con el vista parecer Extrañaba la voz De voz Y bueno y encima Voz con cabello Al comienzo Luego como que calvo Así como yo Ahorita estoy calvo Por eso ando con borra Porque me da vergüenza mostrarle mi calva Que el barbero Me fregó mi cabello Pero bueno Esa es otra historia Muy lejos de comentar rap Pero aún me sigue doliendo Me duele Ay no me duele Me quema Me lastima Eso Pero que les puedo decir Tyron Reacts Una vez más reaccionó A esto Ojalá que el tipo Siga produciendo más música Como estos Su producción es muy hardcore De verdad Es muy Muy oscura Muy dark Y el instrumental papá Las instrumentales eran como que rock Así eran guitarras Eran Pa 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 Eran como que ahí Un bajo Platillo Guitarras Eran tipo rock Porque como dijo Hugo señores El rapero Transmite lo que siente Sobre cualquier Instrumental Y así es señores Lo está demostrando En todas sus líricas Vos No No creo que vea esto Vos de verdad Yo Si vos ves esto Si vos ves esto Yo agarro y Me Me rapo todo Pelo Cero No mentira No lo vayan a tomar en serio Un abrazo Catadores del buen rap Catadores del buen freestyle Díganme A que batalla quieren que bioreaccione A que cypher A que cosa quieren que bioreaccione Gente yo les voy a estar apuntando Para próximamente estar bioreaccionando esto Si no que tengo que aprovechar este tiempo Ya que han estado saliendo nuevas canciones Vámonos ya Esto es Tyron Reacts Para ustedes Catadores del buen rap Vámonos 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 Vámonos